Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también, a otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, o pido las flechadas Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual